Buenas tardes, bienvenidos a la evaluación colegiada de la materia de proyectos integrados 2 del campus Chihuahua, del Tecnológico de Monterrey. En este día nos acompañan Diego Alberto Rodríguez y la maestra Yolanda García. Si me permiten, una pequeña semblanza. Diego es decano asociado de desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño. Es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey. Es máster de la Facultad de la Metrópoli, Universidad Politécnica de Cataluña. Máster en Arquitectura, Arte y Espacio Efímero, del Espacio Público al Museo. La Universidad Politécnica de Cataluña también. Y doctorada en Proyectos Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Cataluña. Pues bienvenido Diego, nos da mucho gusto tenerte aquí, mucha calidad para esta evaluación. La arquitecta Yolanda García, tiene máster por la Universidad de Durango en Desarrollo Urbano. Es profesora de cátedra con al menos cinco años de antigüedad aquí en el campus, en el campus Chihuahua. Y se desempeña, tiene su despacho y se desempeña en proyectos de planeación urbana y territorial aquí en el estado de Chihuahua. Muy bien, mi nombre es Jesús Alfonso Barra González. Soy profesor de cátedra asignado a esta materia durante este semestre. Y veremos a los estudiantes durante las propuestas que verán haciendo de manera itinerante, exponiendo cuál es lo que ellos a su juicio consideran que es la mejor opción para el proyecto. El proyecto que se estaría presentando es dentro del plan Maestro Altozano. Es un proyecto que se generó aquí en la ciudad con macrolotes para desarrollo de vivienda, usos mixtos y comercio y servicios. Ellos tienen asignado, se les asignó un lote a cada equipo para que ellos, en función de la norma urbana que establece la localidad, el reglamento de construcciones y la ley de desarrollo urbano, y las características del contexto físico construido y físico medioambiental, pues dieron una respuesta a aquello. Entonces, el proyecto es vivienda vertical y en algunos casos es vivienda y comercio para edificios de uso mixto. Entonces, si me lo permiten, les voy a compartir una presentación para dar un poco de contexto de lo que es el sitio o las características de la zona. Muy bien. Aquí tenemos la ciudad, la ciudad de Chihuahua que estamos viendo ahí en el recuadro, pues tiene el área urbana actual construida. Es de 25.041 hectáreas aproximadamente. Tiene un crecimiento promedio del 11% en los últimos 20 años, pues promovido por el impulso que han dado las instituciones de vivienda, para la vivienda de interés social, pero en los últimos 10 años ha habido un boom ante este segmento que ya se ha ido agotando o no ha habido tanto mercado, bueno, pues se ha ido generando un segmento de vivienda de medio valor o de alto valor. Y las zonas que están más provistas son las que han captado o capturado esa demanda o esa oferta que se tiene en la ciudad. Hablamos en este caso de la zona poniente y surponiente de la ciudad de Chihuahua y parte de la zona norte, que es donde hay un desarrollo inmobiliario muy fuerte. Entonces, aquí tenemos como antecedente la ciudad de Chihuahua, es una ciudad muy amplia, muy dispersa, que tiene una densidad de ocupación de 35 viviendas por hectárea. Es una densidad muy baja, lo que implica una ciudad demasiado extensa, tanto para los servicios y las infraestructuras, como para esquemas de transporte. Aquí en este caso vemos que la población al 2015 es de aproximadamente 885 mil habitantes. Se estima de acuerdo a la tasa de crecimiento del 1.82 del último quinquenio, es decir, entre el 2010 y el 2015, que se tendría para el año 2020, habremos rebasado el umbral de los 900 mil habitantes, 920 mil habitantes. Y bueno, pues la densidad promedio que se tomó, que se considera para esa época, pues es de 35 habitantes por hectárea, si bien es una ciudad de muy baja densidad. Eso implica retos de esta extensión en el territorio, ofrecer nuevos esquemas de desarrollo que den respuesta a una ciudad más compacta, una ciudad que incluso en los aspectos administrativos sea más económica, más vivible. Los recorridos, hogares de empleos o empleos servicios dificultan mucho porque la ciudad de Chihuahua, junto con otras ciudades a nivel nacional, comparten los primeros lugares en cuanto al índice de motorización. Es decir, aquí en la ciudad de Chihuahua tenemos en promedio un vehículo por cada dos habitantes. Entonces eso satura mucho las vialidades y se han hecho obras de infraestructura muy recientes para eso, ¿verdad? Estas frases, como la que vemos, los lugares son mucho más fuertes que los usuarios y al igual que el escenario más fuerte que algún acontecimiento, pero esta posibilidad de permanencia es lo único que hace a la obra arquitectónica superiores a las personas. Estas son algunas frases que capturamos durante el curso para ofrecérselas por parte de los estudiantes respecto a la idea que tienen de estos ejercicios. Pasando a la zona, si ven ustedes ahí, la zona que comprende es el norponiente, tenemos del lado derecho una vialidad que se llama el periférico de la juventud. Es una de las vialidades más importantes que cruza en sentido norte-sur y que es la que nos permite dar acceso a la zona. Ven ustedes un polígono que está ahí en color rojo y sombrado en color amarillo, pues es el polígono del Plan Maestro Altozano. Este polígono comprende, ahorita vamos a ver algunos macrolotes para desarrollarse en diferentes etapas. Y los polígonos que están viendo ustedes en un manchón color rojo al centro del polígono son los lotes que se utilizaron para este ejercicio, donde verán las propuestas que se tienen. Esta zona norponiente de la ciudad, como mencionamos, el periférico, la juventud y algunas otras, son zonas que tienen un boom inmobiliario muy fuerte, donde hay mucha oferta de edificios, tanto para departamentos como para oficinas, hoteles y otro tipo de infraestructuras. Podemos, si ven en la ilustración de arriba, es un proyecto, es un conjunto urbano de usos mixtos, que hay un hotel, una plaza comercial y edificio oficinas, espacio central, y el que vemos abajo se denomina Distrito 1, que están sobre este corredor urbano. Entonces, hay mucha, hay mucho, implica mucha obra en la zona. Esta zona tiene amplias zonas de reserva territorial que aún no han sido ocupadas y como tienen usos urbanizables, bueno, se están abriendo al desarrollo. Si ven las características de la vivienda que se oferta ahí, y muchas de ellas es vivienda cerrada, ¿no? Entonces, estos esquemas generan macrolotes como vivienda al interior, ya sea régimen en condominio o régimen privado. Vemos un poquito ahí las características del entorno. Son unas zonas al poniente de lo merío. Entonces, el terreno también, los terrenos, algunos de ellos donde se desarrollan los proyectos, tienen estas características. Las zonas habitacionales predominantes en la zona, pues tienen usos asociados de convivencia, como son comerciales. Entonces, algunos corredores urbanos en la zona, pues ofrecen usos complementarios, como son los comercios y los servicios cercanos. Ahí también hay equipamientos que le dan servicio a la población. Y comentamos, bueno, pues la arquitectura es un poema a nuestra humanidad. Un balance entre lo bello, lo funcional y nuestra historia. El polígono. El polígono, como mencionamos hace rato, tiene una superficie de 176 hectáreas, 38 macrolotes para uso mixto, habitacional y comercial, y 12 macrolotes para equipamientos, áreas verdes e infraestructuras. Si podemos ver al centro del polígono, pues ahí están los lotes, que están considerados, 7 lotes para 7 proyectos. En todos ellos se respetó el uso de suelo que marca el plan director urbano, para que en base a ello pudiera desarrollarse el proyecto en función de lo que marca el reglamento de desarrollo urbano local y el mismo plan de desarrollo urbano. Si ven aquí, la zona, pues está provista de accesibilidad. Son calles consolidadas, pavimentadas, que tienen todas las infraestructuras y que permiten vincularlo con el resto de la ciudad de manera fácil y accesible. El plan maestro, aquí vemos algunas vistas. Esa es una de las calles principales de acceso. Si ven, se abre la zona poniente de la ciudad a este tipo de desarrollos con estas características. Aquí, parte de la infraestructura que ya tienen desarrollado los macrolotes permiten tener esta accesibilidad y, bueno, pues ya se tienen dotados de infraestructuras y servicios. Muchos de todos estos lotes que van a desarrollar los muchachos en los proyectos que van a ver ustedes, pues están sobre estas vialidades, lo que les permite tener este enfoque frente a vías colectoras. El contexto de un proyecto es lo más valioso que tiene. Hay que aprender a trabajar con él. Muy bien. Entonces, estos son los compañeros, los estudiantes que van a presentar el día de hoy. Y, pues, bueno, pues bienvenidos nuevamente y empezaríamos con el primer equipo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Ya se ve? Ya. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Se presentará el proyecto Sendero realizado por mi compañera Erika Portillo y por mí, Fernanda Luján. Como ya se mencionó, el proyecto se desarrolló en el Plan Maestro Altozano al poniente de la ciudad. Se cuenta con un terreno de 9,829 metros cuadrados ubicado en la parte central del Plan Maestro. En sus colindancias se tiene un área jardinada al noreste, un lote al noroeste y en su frente colinda con la calle principal de Altozano, que es la avenida Hacienda de los Morales, la que está señalada en azul. Aquí se observa el terreno donde algunos de los realices en el fondo le pertenecen al proyecto y otros son del área jardinada que ya se mencionó. En su mayoría se encuentra aplanada a nivel de calle, sin embargo, tiene una pendiente de 20 metros aproximadamente ubicada al oeste del terreno que empieza a la mitad y termina en los realices posteriores. ¿Una pregunta? Sí. Sí. ¿Lo pones en la anterior, Fernanda, por favor? Sí. Ah, gracias. Ahí el terreno, dijiste, abarca en la parte plana y también la que tiene relieve. Sí. ¿Las dos? Toda esa sección. Ok. Y más atrás está el área jardinada, también le pertenecen algunos realices, pero no todos los que se observan en esa vista. Ok. La mayoría de las normativas consideradas en el proyecto se adaptan a las necesidades del mismo, a excepción de los metros cuadrados de comercio, los cuales se superaron mínimamente. También la densidad por ser de H60 pedía un máximo de 61 viviendas, cosa que se respetó con un total de 56 departamentos. Y, por último, el coeficiente ocupacional de la superficie no podía ser mayor al 65%, por lo que en el proyecto tenemos un coeficiente de casi el 40%. Se tiene un total de 38.271 metros cuadrados con un coeficiente utilizable del 3.9. Bueno, desde un inicio se consideró la versatilidad que las formas orgánicas podrían traer al proyecto, ya que estos brindan, pues, diferentes formas y contrastes en los diferentes niveles que se presentan. Y, a su vez, con esto también se puede lograr un desplazamiento irregular de la luz solar dentro del proyecto, ya que puede jugar dentro con luces o sombras, etc. Y, bueno, finalmente en la parte superior se reduce el tamaño de la huella y esto, además de poder generarse más terrazas, también logra que se desahogue la parte visual y que no se vea como un volumen muy masivo. Y eso también permitió que se aprovechan más los espacios, ya que permite reducir el espacio de los elementos estructurales, que en este caso, pues, serían las columnas. Y, bueno, para el mejor aprovechamiento del sol y, a su vez, pues, la protección de los usuarios, la vista al oeste está mayormente protegida y carece de ventanas. Al oeste cuenta con terrazas y espacios con sombra, que, pues, es muy cómodo para los usuarios. Al norte con terrazas y ventanales que puede permitirle el acceso de luz natural. Y toda la vista frontal, que es hacia el sur, pues, es una planta abierta. Y, bueno, finalmente las curvas permiten un mejor flujo tanto de vientos dominantes como de moderados. Y los vientos fríos son cubiertos mayormente por los reglices del área jardinada que están justo detrás del proyecto que ya se mencionaron. Y, bueno, como ya se mencionó, la huella total representa el 39% del terreno. Y esto se hizo para reducir el impacto visual para cualquier persona que esté cruzando a nivel de calle. Y, bueno, los accesos cuentan con amplias rampas que permiten fácil flujo peatonal y también podría ser flujo de bicicleta. Y, pues, se decidió utilizar gran parte del terreno en una plaza común que introdujera poco a poco el edificio y que se percibiera como más refrescante e incitar a los usuarios a entrar a todo el área comercial que, pues, también cuenta con bastantes espacios de sombra. Y, bueno, para vegetación se pensó en plantas que principalmente pudieran resistir el clima de la ciudad de Chihuahua que, pues, es muy extremo. Y también para dar un toque natural el proyecto se consideró concreto de aspecto pétreo que simula la apariencia grava, pero, pues, es mucho más estable entre otros materiales de apariencia natural. Bueno, ya en la etapa de diseño se pensó en un concepto que se adaptara a la topografía del terreno y usara parte de esa pendiente que ya se mencionó para su beneficio estructural y sus relices para un beneficio estético. De aquí surge el nombre de sendero, pues, el proyecto abre con esta gran plaza que, en cierta forma, simula un camino natural compuesto por grandes relices que van dirigiendo ya al usuario dentro del edificio y este edificio, pues, comienza a aparecer justo cuando los relices se van acabando. También se tuvo la fortuna de contar con este tipo de medio natural dentro de los paisajes de Altozano en todo alrededor del edificio, por lo que se quisieron enmarcar por medio de grandes terrazas y ventanales. Se tienen un total de ocho niveles. Los primeros dos son comerciales, el tercer nivel es corporativo y a partir del cuarto nivel empiezan ya los niveles más privados, como lo serían las amenidades, y ya los últimos cuatro niveles son meramente vivienda. En la planta baja podemos ver que los accesos se encuentran a lo largo de la avenida, donde se tiene una gran entrada peatonal que cuenta con estaciones de bicicleta, ya que hay una rampa bastante amplia que facilita el acceso de las bicicletas. La entrada vehicular se encuentra en la esquina izquierda y dirige al estacionamiento subterráneo. En cuestión de circulación vertical se tiene un elevador y escaleras de emergencia al fondo del edificio, que son exclusivos de comercio y del área corporativa. También al fondo, de manera ya más privada, está el lobby, dentro del cual está ya la circulación exclusiva de áreas más privadas, como las amenidades y los departamentos. Por ser planta baja, se mantuvo el concepto abierto que se tiene en la plaza, por lo que no se limitan todos los espacios con muros, sino solamente algunos locales, pues para seguir teniendo una circulación fluida, y es por eso que se implementaron el uso de kioscos. En la segunda planta de comercio se utiliza cristal en los locales para permitir la entrada de luz a los comercios que se encuentran en la parte posterior, y cuenta con una terraza restaurante. Se puede ver que en la parte central se tiene una escalera eléctrica que es de uso comercial y corporativo. Por último, se tiene el espacio corporativo en el tercer nivel. Este permite modular los espacios de oficina más reducidos dentro de los cinco locales que ya podemos ver ahí. También cuenta con una terraza con variedad de vegetación y esto pues con el fin de crear un ambiente laboral mucho más agradable. En el cuarto nivel se tienen todas las amenidades que incluyen áreas recreativas como lo es el gimnasio, áreas de estudio y trabajo como las salas de junta, espacios de convivencia como lo puede ser la alberca que estamos viendo ahí. Los departamentos tienen una vista tanto a los paisajes como a la alberca y el restaurante bar. Bueno, en los últimos niveles ya se encuentran lo que sería vivienda del nivel 5 al nivel 8 y tienen un total de 14 en cada nivel, 12 de 156 metros cuadrados y dos suites y cada nivel cuenta con la bandería y almacén para residentes. Bueno, todas las tipologías que se van a mencionar cuentan con solo una planta y esto se hizo para adaptarse a los usuarios que podrían ser hasta de la tercera edad. y la primera tipología que se presenta aquí es en la del Valle de 156 metros cuadrados y esta se dirige a dos o más usuarios que en especial podrían ser una familia. Esta cuenta con una recámara principal con walk-in closet y una recámara secundaria y ambos tienen baño privado y además pues cuenta con medio baño, cocina, comedor, sala, estancia, cuarto de lavado, closet y terraza. La siguiente tipología que también es de 156 metros cuadrados se llama senda colina y esta solo cuenta con una habitación principal entonces el usuario se acomoda más como una pareja o una persona soltera de preferencia y pues tiene las áreas generales que es la tipología pasada y este es un ejemplo de una de las habitaciones de estas tipologías. Bueno, después tenemos también las tipologías de suites que son de un rango económico más elevado y permite pues un estilo de vida mucho más lujoso para los usuarios y estas cuentan con espacios amplios de concepto abierto y espacios privados con todas las comunidades que pudieran desear y ambas suites cuentan con terrazas con vista a los cerros que abrazan pues todo Altozano entonces en especial los releases que están justo detrás del proyecto. El diseño estructural del edificio surge desde el estacionamiento donde se estableció una cuadrícula de 12 por 12 metros para colocar ahí las columnas en los vértices también para ayudar a su ventilación e iluminación se optó por abrir un vano en la superficie justo al centro de las rampas. El estacionamiento cuenta con tres niveles y tiene un total de 234 cajones. La principal característica de las fachadas son las terrazas que captan la vista de los alrededores de Altozano y dan oportunidad también al inquilino pues de desarrollar la vegetación que más sea de su agrado. Aquí también se observa cómo se aprovechó parte de la pendiente natural del terreno y se usó como base de una sección de las amenidades y cómo los releases también al final fueron formando parte de esta misma función de carga hasta el punto de sostener parte de la piscina. En los cortes se ve la cimentación de zapata aislada donde surgen las columnas metálicas tubulares en las cuales se basó tanto el diseño del flujo vehicular como el diseño de todos los espacios interiores del edificio. Y ya por último se tiene el detalle de muro de contención en el sótano a base de concreto reforzado y en la superficie los muros se componen de bloc con acabado de yeso y mortero mientras que los techos son de metalosa y tienen un recubrimiento de tabla roca. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias Fernanda y Erika. Yo tengo algunas dudas. No sé si puedan poner una planta la general. Será la baja supongo. Quedamos en que habíamos comentarios después de cada proyecto ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Jesús. Sí. Profetina Pao, su micrófono. Sí, por favor, adelante. No alcanzo a ver su gris estructural que más o menos qué dimensiones tiene. O sea, veo los ejes ¿verdad? No alcanzo a ver. O sea, la cuadrícula que tienen definida con los ejes. Perdón. 12 por 12 metros. Órale. Muy bien. Está amplio. Sí. Ok. Y la orientación del mismo ¿cómo definen? ¿Cómo es que definen? Porque es que al final de cuentas digo, la estructura supongo que termina ordenando todo. ¿Cómo eligen, digamos, esa posición específica de la malla estructural de todo el edificio? Pues se basó principalmente del estacionamiento y por lo mismo pensando que en la parte superior queríamos espacios bastante amplios y no con una sacada no sé, 5 o 6 metros lo hicimos lo más separadas posible desde el estacionamiento. Entonces, bueno, lo máximo con ejemplos análogos dijimos, bueno, aquí lo máximo que podríamos manejar sería una separación de 12 metros con cuatro cajones entre entre columnas. Vámonos desde ahí y vamos viendo cómo va evolucionando el diseño y quedó bastante bien. La verdad es que la cuadrícula nos funcionó muy bien. Y otra pregunta es, el corte en el terreno Eject C, o sea, este corte, sobre todo me refiero a este, ¿ya está así o ustedes lo están proponiendo? Esa área es parte de nuestro terreno y es parte de la pendiente con releases que veíamos en la imagen del del futuro. Así está actualmente el terreno y se nos hizo bien poder jugar con ese. No están cortando más. ¿Están cortando más? Ajá, exactamente. Entonces, esa pendiente llega como a los 20 metros y a los 20 metros la utilizamos de base para las amenidades que las amenidades ya van a más superficie que la planta baja. están entonces apoyando la estructura directamente sobre los releases. En este caso, los releases comienzan, no sé si podrías señalar ahí donde está la plaza, nada más se ven ahí donde está la plaza, es lo único que tiene releases. Ajá. Y la otra parte, la otra parte nada más terreno. Así. Sí, no, más bien mi pregunta es estructuralmente dices que encima de los releases aprovechan ya para las amenidades, ¿verdad? Sí. Entonces, están apoyando las amenidades, lo que es el, digamos, la losa de las amenidades directamente ya sobre los releases. Sí. ¿Cómo está haciendo la, esa, esa cimentación ahí? Sí, con una plancha de, de concreto y columnas. Ok. Y anclada de alguna manera supongo, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Y una, también otra pregunta que yo tengo es, ahorita mencionaron que tenían en total más de 200 cajones de estacionamiento o algo, o no, o 200 metros. Ahí me perdió un poquito. Tenían 134 cajones totales. Ok. ¿Dónde están esos cajones? Ahí no supe ubicarlos. Ah, voy a falta de estacionamiento. Ah, ok. Ok. Esto está en sótano, ¿no? En segundo nivel de sótano. Ok. Esta parte que tienen aquí es para subir a todo el complejo. ¿Hay dos áreas? No, ese es el hueco de luz que mencionó Fernanda que es para la ventilación del estacionamiento. La circulación se tiene aquí en esta área que es la pública y justo en medio es la privada que es para amenidades y para vivienda. Ok. están entrando aquí directamente de la vía principal que tienen, de aquí de la hacienda y los morales creo. Entras aquí, recorres y sales aquí mismo. salen aquí mismo. Sí, o desde el medio o desde aquí. Ok. ¿Tienen algún este algún aquí algún contenedor de circulación un poquito para la entrada y salida de vehículos aquí? más espacio más espacio por fuera. Sí, que no sea tan inmediata de la de la vialidad que es que está ahí. Está un paso peatonal sobre o sea, antes de la entrada. No, perdón. Sería este paso peatonal. Ok. Como realmente las calles de Hacienda de los Morales son muy amplias en ambos sentidos. O sea, si habría un un carril como de estacionamiento pues de rápido que se van rápidamente. O sea, hay como un carril de incorporación algo así. Se pueden estacionar para dejar a una persona dentro de la plaza porque sí, son muy amplios los carriles. O sea, hay como de dos a tres carriles. Entonces, no está incómodo la frenar. Y eso. Sí, adelante, adelante. No, perdón, sí, sí, este, Yolanda, sí, sí, quería nada más pedir si pueden poner la planta, una planta de viviendas general así de, Sí. Era mi único que quería, ¿cómo le puedes saber? Esa está, ok. Ese es el primer nivel de viviendas, ¿verdad? Todas las plantas de viviendas son iguales. Adelante, Yolanda, perdón. No, no, no era ya la pregunta, era adelante. Ah, sí, no sé si puedas poner, Erika, la de conjunto, una que tenías acá que se veía la planta con sus exteriores. Esa, ajá, ok. Esta parte de aquí es la alberca, sí, o qué es, qué es aquí? La alberca es esta. Sí, un lago artificial. ¿Perdón? Este es un lago artificial, el rojo, sí, pero, pero la otra, es un lago. La alberca de las amenidades. Oye, y el vecino, ¿quién es el vecino? Aquí hay más área jardinada y aquí no hay hasta, o sea, hasta ahora ningún. Es otro lote, es otro proyecto. Ah, ok. Es un lote. Y, pero, ¿se sabe qué va a ser? Algo parecido, igual, una plaza con vivienda. Sí, efectivamente. Este lago artificial que tienen aquí lo tienen como parte de todo el diseño integral, ¿verdad? Supongo. Este, tienen alguna manera de que, de que la gente departa aquí junto al lago. o sea, hay este, amenidades aquí, algo que no, que no se vaya a sentir el lago acá en un, muy extremo. Está un área de, de, para sentarse justo al lado. Entonces, realmente es como un, o sea, trabajan juntos. O sea, es como el paisaje de toda esa área. Ok. Y, y esto no está abierto acá, a la calle, este lago. Sí, sí está. Está abierto. Ojalá. Es área pública también, entonces, esto de aquí. Así. Ok. Está bien. O sea, si quieren nada más estar en la plaza, está, también. Puedes estar ahí también. Ok. Muy bien. Perdón por tantas preguntas, pero como dice el primero, estamos como, apenas entendiendo. Yo, yo ya tengo mis, mis tres comentarios, ya más como de retro general y, y les diría, este, pues, tres cosas muy concretas, más de carácter estratégico, general. Felicidades por el proyecto. No es un proyecto fácil, por, por la complejidad del programa, tampoco por el, por el sitio. Este, es, es retador y eso, pues, me parece muy bien para el nivel en el que están. Este, y bueno, las felicito, porque yo creo que han hecho, pues, un gran esfuerzo y, este, y definieron muchísimas cosas para, para lo que, para la complejidad que se tiene, ¿no? Yo les diría tres comentarios más de escala como de estrategia, más que específicos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la estructura, por eso, y, y, y respondieron muy bien que, bueno, la estructura sale en el estacionamiento. Yo, yo les diría que esa es la solución más común y más práctica y más eficiente y más relacionada con, con una lógica, este, que puede ir desde lo económico a lo, al, pues sí, a lo, a lo funcional, ¿verdad? En la mayoría de los casos de proyectos de este tipo, ¿no? Este, siendo, siendo un proyecto en el que están ustedes explorando muchas cosas, ¿verdad? Este, pues, pudiera, pudiera haber sido otra la situación, De que, de que, de que no sea el estacionamiento que es el espacio, este, menos habitable, menos disfrutable, el espacio menos significativo de todo su conjunto, el que defina finalmente una, una grilla estructural. Les digo, es lo habitual, Tampoco es, pues no sé, o sea, y sobre todo que eso rija todo lo demás, O sea, al final de cuentas es, es un elemento ordenador del espacio y de, y de las circulaciones y de todo, ¿no? Este, muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un primer cuestionamiento este, como para, en algún otro proyecto que desarrollen, todavía entiendo, en la, en la, en la escuela, ¿verdad? Oye, ¿qué pasaría si, si, si la estructura más bien está, este, definida por cuestiones más cualitativas, de, de calidad de espacio, de exploración formal o de exploración espacial y, y luego que los coches se las arreglen, ¿no? O sea, ahí vemos de qué manera, este, organizamos o resolvemos un, un problema de, de estacionamiento. Bueno, esa es una. La otra es, respecto a la, eh, la huella, ¿no? O el desplante de todo el conjunto en relación al sitio, ¿no? Eh, me, o sea, este, digamos, corte natural que tiene el, el sitio es, es muy potente, o sea, desde la primera imagen que proyectan, eh, lo que más llama la atención, lo que más, y en las fotos del sitio, que, pues son estos, estas, estas grandes, eh, formaciones rocosas, ¿no? Tan características de, de su ciudad. Y, y es una, o sea, lo que quizá como estrategia general, una posibilidad cuando tengan algo así, de cortes naturales tan bonitos, eh, a lo mejor no pegar el edificio, o sea, ustedes generan una posición, una estrategia de pegan el edificio, literalmente a, a eso, ¿no? Y, pues pierden la presencia de la piedra, es decir, al poner ahí un muro de, de contención de tantos decenas de metros de altura, ¿no? ¿Verdad? Este, eso que, que existía, pues deja de existir, ahora hay un muro de concreto, y este, de, cierran, cierran la ventilación, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? Este, nada más como, son reflexiones, ¿eh? Para, para futuros proyectos. ¿Qué hubiera pasado si, si en lugar de hacer una sola línea, este, como tajante de, de un muro de contención, se hubieran generado espacios, ¿no? O sea, hubieran dejado, no digo que todo, digo, evidentemente, una decisión radical, sería, oye, pues me separo por completo de esto, y dejo un gran patio, dejo una, una abertura que puede ser parte de las amenidades, parte de lo, y, y hay, o desde abajo, ¿no? Desde la plaza comercial, y hay un flujo de aire, no nada más el flujo de aire, sino la presencia, este, en el espacio, de estas formaciones, o cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una decisión, yo creo que tomaron muy, pues hace mucho, en el semestre, ¿verdad? Seguramente, y, pero bueno, creo que yo que, como que condiciona todo el proyecto al final. Y lo, y el último comentario con esto a cabo, es, este, el tema de, de las viviendas, del espacio de las viviendas. Yo sí les, para, para efectos de, de ventilación cruzada, además, ordenar los bloques de vivienda, todos bloques de vivienda, claro que, yo sé que, a lo mejor tenía que meter, X cantidad de vivienda. Eh, a partir de un pasillo interior, este, pues, no, no, no puedes ventilar así, ¿verdad? Entonces, ese, ese termina siendo un problema que, que las viviendas solamente tengan un lado, este, de, en fin, a ver, a lo mejor, y lo mismo, una especie de, de acomodo más como de, eh, alternante, alternando, bloques, no sé, pudiera haber, como recomendación general, es, eh, no, no empalmarlos tanto, para poder conseguir, tanto, estoy pensando más bien en la calidad del espacio, las visuales que se pueden abrir, y por supuesto, también la ventilación. Este, bueno, esos serán mis comentarios, pero aún así, pues, muchas felicidades, está muy completo, muy bien presentado, este, y yo creo que muy bien trabajado, a lo largo de la semana. ¿No te pido decir algo rapidísimo? Sí, claro. Erika, ¿le puedes dar al, al, al terreno? Nada más, eh, en cuestión de lo de los releases, que la, y los que hicimos como parte del proyecto, eh, ay, puedes señalar los releases que están, o sea, justo enfrente, los que utilizamos, no, pero en la parte de abajo. Ah. Justo esos que se ven ahí, son nuestros. Entonces, bueno, más bien aquí lo que nos falló fue la representación, porque, ya los de atrás, son del, del terreno de, del área jardinada, entonces, los 20 metros sobre los que nos estamos apoyando, que no son, no está hasta ahí arriba, es donde termina lo verde, justo ahí empiezan como, o las amenidades. Entonces, las amenidades pueden tocar los releases, que no son de nuestro, de nuestro terreno, sino del área jardinada, Sí. Ah, pues sí, a lo mejor faltó alguna imagen, al producir algún dibujo, algún gráfico, que, que manifestara eso, ¿no? De manera más clara. Claro, nos pusimos. Muchas gracias. Este, a mí me gustaría también comentar algo. Eh, puedes poner la planta, por favor, la planta que tenías ahorita. La de conjunto. Esa, y bueno, la anterior, bueno, esta primero. A mí, bueno, a mí, yo, yo, a mí sí me gusta, bueno, creo que, efectivamente, esto, lo que es el, la parte de las, de los releases, todo esto, le da un carácter, bastante particular, a todo el proyecto. A lo mejor hay alguna diferencia con respecto al arquitecto. Yo pienso que de alguna manera está protegiendo esta parte de aquí y está de alguna manera también aislando todo el proyecto de esta parte de los releases y que las partes libres que yo estoy viendo que son más o menos esta por aquí de vista, la están abonando bastante a todo lo que es, entonces sí, sí creo que es muy impactante aquí toda, toda la, toda la vista en general. ¿Te devuelvas el anterior, por favor, Erika? La conceptualización esta me encantó, o sea, el, el hecho de ir así como dándole vida y movimiento a, a los diferentes, y me parece que esto va muy de acuerdo también a, a esta parte de, del fondo que mencionábamos ahorita, ¿no? Que se adapte de alguna manera que es un poco cambiante y natural. ¿Te pones otra vez en la planta de conjunto, por favor? Gracias. Este lo siento a lo mejor un poquito despegado del conjunto, pero me, me gusta la idea de que sea algo que no nada más sea para el, el habitante o el que viene aquí, ¿no? Sino que cualquier persona pueda llegar. Lo que me causa un poco de duda es que vaya a dejarse así como un rinconcito olvidado al cabo del tiempo, ¿no? Que se olvide tenerle el debido mantenimiento y todo lo que debe tener aquí. Creo que la entrada aquí al estacionamiento, aquí lo que comentaba ahorita, sí le falta tantito de, de incorporación, se me hace muy, muy inmediata a la vialidad. Está, el estacionamiento me parece que está bien resuelto, nada más aquí lo que es la incorporación, me parece que le faltó una, una metidita o algo así para darle espacio a que, si hay dos o tres aquí esperando entrar, que no vaya a repercutir acá en la circulación del, en la circulación del proyecto completo. pero en general pues se me hace muy bien su presentación muy bonita, como siempre, o sea, yo conozco cómo trabajan, la verdad es que muy bien. Entonces, pues felicidades, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a los dos. Pues muy bien, gracias, preparen el siguiente, el siguiente equipo por favor, y bueno, este, los nombres, los nombres de los, de quienes se expusieron, Diego y Yolanda, son Erika Portillo, y Fernanda Luján, para efectos de la evaluación, si gustan, los esperamos, o hacemos una pausa, en dos presentaciones, para, o seguimos avanzando. Yo ya la mandé. Por mí adelante. Por mí adelante también. Ok, adelante, gracias. Bueno, buenas tardes, nosotros vamos a presentar el proyecto Torre Alto, que se fue diseñado por mi compañero Joel Nájera, y yo, Nadia Medina. Primero que nada, el predio a intervenir fue el L07, de la Manzana 2, que se ubica aproximadamente, en el centro del complejo Alto Sano, como se puede ver en el mapa, y tiene un frente, a la calle Real Escondido Sur, la que se encuentra, entre las glorietas D y G, del mismo complejo. Además, tiene un área total de casi 15.880 metros cuadrados. El predio natural tiene una topografía siguiente, de frente hacia atrás, y actualmente está casi todo planado a nivel de piso, a excepción del tramo del fondo, el cual tiene la pendiente más extrema. ¿Cuánto hay de diferencia entre el frente y el atraso? La pendiente tiene una diferencia total de 45 metros de altitud. No hay bastante. Ya está hecho cambios y está planado. Sí. Bueno, para el programa arquitectónico, se consideró un uso de suelo mixto, con una densidad de vivienda H60, y con una sola restricción, en el cost del punto 65. Todo quedó por debajo de la normativa máxima, como se puede ver en las tablas, y esto nos dio un total, de 18.237.30 metros cuadrados construidos, los cuales incluyen áreas de comercio, de amenidades, de vivienda, y de estacionamiento. El proyecto partió de su volumen, el cual busca asemejar el ritmo y comportamiento de los cerros que rodean la zona. Más que eso, busca ser un proyecto para el peatón, ya que el complejo de Tosano quiere ser un lugar nuevo y distinto del resto de la ciudad. La Torre Alto busca devolver la prioridad a las personas, algo que se ha perdido en el diseño urbano de la ciudad de Chihuahua. Y luego, en este render, se puede observar como la forma de distribución del edificio, busca integrarse al sitio. Las curvas y distintos desniveles, imitan el dinamismo de los cerros, manteniéndose siempre accesibles, a todo tipo de usuarios, gracias al uso de elementos arquitectónicos, de accesibilidad, como el más común, que son rampas. Bueno, luego en la planta de conjunto se observan las tres áreas principales que conforman nuestro proyecto. La Plaza Alto Mirar, que tiene dos niveles de comercio y una azotea verde. La Torre Alto, que es la vivienda unifamiliar. Y la Torre Loma Alta, que ofrece una experiencia cómoda y accesible de trekking en el cerro natural. Puedes indicar, puedes indicar ahí, ahí está ya. Sí, aquí se ve en esta vista aérea que ya está con color, que la plaza está al centro de todo el complejo, la torre está a su derecha y el área de trekking de Loma Alta está justo al extremo más oeste, no, este del conjunto. ¿Cuánto es el área de trekking? ¿Nadie? Sí, es bastante, son como, la verdad no sé, pero en distancia, son como 65 metros de largo de rampas, entonces sí, es que ahí es donde se ubica nuestro terreno también en parte de atrás, tiene piedra natural y da como colindancia a área verde, área jardinada, entonces el área de trekking está sobre la Loma que comienza con la pendiente más larga, más extrema, entonces se ponen como caminos, pero sí, es bastante del terreno. Ok. Bueno, el nivel menos uno alberga comercio y plaza y el dinamismo del complejo pues se resalta porque al estar en un nivel bajo tierra y esto también resguarda a los establecimientos que están ahí del sol y, pero siempre mantiene la conexión con el resto del complejo. este se puede accesar por escaleras en el eje central y en los dos extremos y por un juego de rampas que se encuentra en uno de los extremos. También tiene un talus verde en el extremo opuesto y las rejillas de ventilación del estacionamiento subterráneo se esconden en las áreas agardinadas para evitar accidentes más que nada. También cuenta con ocho locales comerciales de 75 metros cuadrados en los cuales se tiene pensado colocar más que nada cafés y restaurantes para que se pueda aprovechar más el espacio de la plaza que queda frente a ellos y el sótano de la torre está cerrado al resto del conjunto y alberga las bodegas que están asignadas a cada uno de los departamentos que se encontrarán arriba y aquí se observan algunas de las vistas estando en esta explanada a nivel menos uno. O sea, cuando dices el nivel menos uno está se hicieron excavaciones para dar ese nivel o a qué tema. Sí. Y el nivel de calle es este de acá arriba. Ok. Entonces, esto está a nivel menos uno y el estacionamiento subterráneo está todavía más abajo nivel menos dos. Para ese nivel bajas cuatro metros. Ajá. Ok. Ay, ¿cómo resuelves si está en un nivel más abajo? ¿Cómo resuelven las lluvias, por ejemplo, la salida de aguas? Pues, los dejamos ligeramente inclinados hacia las áreas ajardinadas que son bastante grandes. Son estas que se ven aquí arriba para evitar que se estanque hacia atrás. Pero, de todas formas, los locales comerciales sí tienen una diferencia de piso para lograr que también si llegara a haber algún problema, al menos no se entre dentro de los locales. pero la mayoría se volanea como que concentrar aquí mismo en las áreas ajardinadas y si fuera haber exceso se iría hacia el estacionamiento por las rejillas. O sea, se iría hacia más abajo, dices tú. Pero la mayoría se absorbe por las áreas del jardín. A ver, es que aquí me hago un poquito, o sea, esto es el menos uno y hay todavía un menos dos. Sí, que lo vemos después cuando explicamos los cortes y la estructura. Y si lo resuelves aquí con estas áreas jardinadas y todo, pero todavía tienes un nivel más abajo, el agua finalmente ¿cómo sale de aquí? Pues pusimos canalones en los muros de contención. No sé si sea suficiente, pero fue como lo pensamos para que se expulse como las esquinas del terreno. Ok. Los canalones están aquí en el estacionamiento, aquí en esta parte. Pues los pusimos como perimetrales en los muros de contención. Ok. Bueno. Y ahora vamos a hablar sobre la planta baja, que aquí se pueden encontrar otros ocho locales comerciales y dentro de la torre se encuentran además del lobby las primeras amenidades, que sería una guardería, un business center y un salón de eventos que es uso privado para los residentes de la torre. También se destaca el jardín central que corre a lo alto de la torre en la aquí lo podemos ver y en la parte posterior hay dos canchas de rocket hall también para uso exclusivo para los residentes y la ruta trekking que se llama Loma Alta cuenta con un estacionamiento en esta planta también para la facilidad de lucio de los usuarios de comercio y aquí tenemos una vista desde la planta baja pues que sería la primera planta en el piso y el siguiente aquí tenemos una vista de cómo es la rampa hacia el nivel menos uno y aquí ya tenemos una vista sobre la 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 ¿cómo se dice? la Loma para trekking Loma Alta y aquí tenemos otra sobre el interior del lobby ¿el lobby está abierto? Está abierto por adentro pero esa esa apertura se va hasta arriba hasta llegar hasta un domo de cristal que por medio de por medio de unas unas rejillas que se abren que se abren por medio del aire de calor para permitir ventilación por todo el edificio y iluminación natural también ok y luego aquí como estamos viendo es el nivel de amenidades el cual ya contiene el resto de las amenidades que es es un área de piscina que tiene también jacuzzi terraza y sauna luego la casa club que ofrece un espacio de juego relajamiento para los usuarios para que convivan entre todos los residentes también cuenta con un gimnasio que es espacioso y tiene una variedad de máquinas además una vista prelutada hacia la terraza verde que es un área de estar que se hace la terraza verde y luego también existen terrazas en la torre que se repiten en todos los niveles para brindar un espacio de área libre para todos los para todos los niveles y crear como un sentimiento más de de comunidad aquí a la izquierda tenemos una azotea verde ubicada en comercio arriba del comercio que ofrece un espacio extra de plaza un playground para niños un espacio para mascotas y un una explanada de usos variados para actividades de salud agregir se resguarda con áreas ajardinadas en su perímetro para evitar algún accidente y a continuación así se vería estando en el área de la piscina aquí en el gimnasio en la azotea verde los departamentos comienzan en el nivel 2 del nivel 2 al nivel 4 la planta es igual y tiene 6 tipos de departamentos y con su propia terraza y del nivel 5 al 7 la planta es igual pero son 5 departamentos también con su propia terraza también tiene 2 áreas comunes que son las que ya mencionaba Joel y estas se repiten en todos los niveles el primer tipo de departamento es de 145 metros cuadrados con una terraza de 55 metros cuadrados y tiene cocina comedor sala medio baño centro de lavado y 3 recámaras con un baño propio la tipología número 2 es de 130 metros cuadrados con una terraza de 50 metros cuadrados con los mismos espacios pero nada más tiene una recámara y se le agrega una pequeña oficina luego la tipología 3 tiene 112 metros cuadrados con una terraza de 65 metros cuadrados con los mismos espacios que el tipo 2 y el cuarto tipo es de 95 metros cuadrados con terraza de 35 una sola recámara y este no tiene oficina por último están también la tipología del del quinto tipo que son creo que van este es la esta imagen es la tipología 3 y 4 hora y ya es en las 5 así perdón como que se atrasó ese día es una de las más pequeñas tiene 103 metros cuadrados son 55 metros cuadrados de terraza y tiene una sola recámara también y son los mismos espacios este sí incluye oficina y el más pequeño de ellos es la tipología número 6 que son 88 metros cuadrados 22 metros cuadrados de terraza y tiene una sola recámara y no tiene espacio de oficina y sobre todo no tiene espacio para un comedor como tal solo es la cocina perdón estas dos más pequeñas las 6 y la y la 3 creo que eran ah no no estas son las más pequeñas estas dos no ubico o sea las 6 es asumo que es esta ¿verdad? este ajá no pero ubica aquí sí en gris en la parte de abajo y la de enfrente es que son iguales pero en espejo por eso se ya pero ¿por qué la 5 tiene terraza como en tres lados? es lo que entendí es esta anterior ah ok las 5 entonces está acá ya sí y las 6 está acá es que las quiero ubicar en las plantas en la planta completa sí sí son las que están sombreadas en gris pero si cambia o sea están en una diapositiva distinta ya bueno y así se vería una de las recámaras por dentro esta sería una de las zonas que tiene sala y comedor y este es el departamento más chico que no tiene comedor y está la sala en directa colindancia con la cocina luego la última tipología de departamento es el penthouse en el nivel 8 que se repiten tres tipologías en la parte de abajo aquí y en la parte de arriba es donde estarían los únicos dos penthouse de la torre los cuales son de dos niveles y por eso existe un nivel 9 que lo único que tiene es pues la segunda planta de los penthouse para más detallado son 220 metros cuadrados con 75 metros cuadrados de terraza y tienen pues un el mismo programa arquitectónico solamente mucho más amplio y se le agrega una alacena y una oficina un poco más grande también cuenta con vestidor propio la recamante esto nos da un total de 38 departamentos y así es como se vería el penthouse por dentro en cuanto a a lo que son vientos dominantes las orientaciones y demás para aprovechar las las condiciones de clima de aquí ¿cómo lo plantearon? pues la torre está rodeada como que no tiene ningún elemento que la defienda de los vientos pero está muy al centro del terreno y sobre todo lo que pusimos fue las terrazas si se puede ver por ejemplo aquí en las plantas todos los la torre los muros pedimetrales están como metidos en cuanto a los volados que actúan de terraza entonces esto es lo que ayuda más que nada a prevenir contra el sol tan fuerte y es lo que pensamos que le da estabilidad también para los vientos que no que no quede tan expuesta los muros perimetrales sino que si esté defendida por algunos elementos arquitectónicos ¿hacia dónde está el norte aquí? está franco hacia arriba hacia arriba si vemos por ejemplo esta es la torre aquí está el norte y aquí está la representación pero si está hacia arriba ok tienen a ver puedes poner uno de los anteriores por favor sí aquí a ver en la anterior que acabas de quitar en esa por ejemplo aquí no hay ventanas no porque ahí está en el otro departamento sí pero en este específico porque se espejea este específico aquí está el cubo de escaleras aquí es esto y en esta en esta partecita de aquí queda esta partecita de aquí queda al sur y acá queda el oeste ¿cómo están manejando la orientación la las el sol en estos casos? pues solo lo defendimos con las terrazas en realidad explicamos después por qué se diseñó con vidrio pero no todo el muro es abierto entonces en los lugares que pensamos que pega más intenso se dejó menos cristal pero aún así para eso las terrazas sí tienen como un ancho de mínimo dos metros las cuales cuando se hace el estudio solar si tapa bastante ok tienen las terrazas tienen voladitos sobre tienen volados sobre las plantas de abajo sí se repiten en cada en cada nivel hasta nivel azotea para darle protección a todas las las plantas aquí tenemos que hay tres azoteas distintas en donde todas las bajadas se encuentran atadas a las columnas la azotada verde tiene una losa que es inclinada en una sola dirección donde el agua es dirigida a las áreas agerminadas con bajadas plurales para evitar estancamientos bueno y este es el nivel menos dos del estacionamiento que es también de donde subimos la mayoría de las columnas la torre sí llega como a este punto entonces aquí hay zapatas también que son columnas independientes de la pura torre pero son 128 cajones para comer y visitas y son 98 para residentes de la torre en el corte pues se pueden observar la interacción de estas columnas con los muros interiores de la torre y la losa de la piscina por ejemplo aquí que se utiliza más gruesa y por eso no hay nada abajo y también uno de los más importantes es el hueco que se encuentra en la torre que atraviesa pues desde azotea hasta el piso que tiene un jardín verde y permite pues toda la luz que entre toda la luz natural y que salgan y se reciclen mejor los aires interiores ok esto a ver lo pones anterior por favor esto que está aquí ¿qué es? es que en la rampa este es un corte que está por por la torre de apartamentos se excluye lo que está en en la planta menos uno pero la si se ve por ejemplo aquí la rampa empieza aquí y lo continúa aquí entonces como el corte está más o menos hasta el piso es como otra bajada de rampa en la que se entra y pues en los cortes por fachada se pueden ver los detalles que principalmente definen que la estructura se carga por metalosa encima de viga IPR y como los dinteles interactúan para las para los balcones en todos los muros perimetrales que tienen apertura y también se ve que la última losa pues tiene termina también embolado y con un con un murete que que hace que la vista no sea pues que no se vean las instalaciones de arriba aquí se ven las fachadas este y norte del proyecto y las fachadas oeste y sur las cuales se aprecia mejor aquí la forma como se mencionó al inicio busca integrar el proyecto con su entorno aprovechando su dinamismo y naturalidad la curva interna de la torre abrazando el complejo invitando al usuario querer conocerlo mejor los materiales elegidos siguen este mismo principio sobrios y naturales consisten principalmente de concreto aparente madera y cristal este último colocado estratégicamente para brindar luz natural y para reflejar el paisaje que rodea la porria las terrazas actúan como un volado para resguardar las áreas acristaladas del sobre fuerte del desierto que son tienen mínimo una distancia de dos metros bueno y para el paisajismo se utilizaron cinco tipos de pavimentos principales un piso porcelánico beige en toda la plaza un piso de concreto sin pulir en tono claro en los pasillos que son para subir al área de trekking arena de grano grueso en las áreas de descanso de esta misma área y un mantillo de caucho para el parque infantil que es el número cuatro que se ve bastante contrastante y pues el piso asfáltico pavimento asfáltico perdón que se utiliza en el acceso hacia la calle y en el estacionamiento también se utilizan cuatro principales tipos de vegetación que son propios de la zona para evitar necesidad de mucho mantenimiento en las zonas que lo permiten ser árboles grandes porque no hay porque es directo en el piso se utiliza mezquite o encinas el arbusto no el palo verde se utiliza para tamaños más pequeños en las losas que es una losa de entrepiso y en los maceteros también se utiliza el arbusto anandino que rodea todas las áreas ajardinadas y pues se utiliza pasto o grava dentro de estas áreas ajardinadas y por último se utilizan cuatro tipos principales de mobiliario exterior que son unas bancas rectangulares de concreto y otras iguales pero con forma de L las bancas radio que son de diseño original y son de madera para exteriores y una barrera circular de concreto que sirve para resguardar un área de fogata que se encuentra en la cima del área de trekking aquí podemos ver otra imagen sobre la rampa de la plaza que baja hasta el nivel menos uno aquí tenemos la vista del talud hacia el edificio el área trekking parte del área trekking y luego aquí estamos abajo en el nivel menos uno y tenemos la vista del complejo y más del edificio en su totalidad aquí tenemos otra de la piscina y aquí tenemos la terraza común que corre por todos los niveles y aquí son más listas generales sobre el complejo y eso sería todo muchas gracias 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 no sé Yolanda si quieres empezar si este puedes ponerla una la planta por favor la general la de conjunto sí esa que salió ahorita estaba bien no la otra la que es como un render sí como la isométrica esta esa sí ok esta estas partes de aquí son todas son todos espacios libros ¿verdad? todo esto es espacio libre no se está marcando no se ve ya ya se ve son espacios libres aquí no aquí no aquí aquí se ve el muro para resguardar el área privada pero esto es todo esto es libre ok bueno yo siento tal vez un poquito un poquito muy como medio arrinconado en el edificio siento que pudiera haberse puesto también más más tal vez no el edificio sino algunas algunas partes construidas porque normalmente nos vamos a donde está lo construido y muchas veces sucede que lo que no está este que no tiene un proceso de construcción ahí más intenso tiende a vaciarse queremos estar cerquita acá de los locales comerciales afuerita lo que sea entonces siento que está un poco hecho hacia atrás esta parte de acá me hace muy agradable se me hace muy muy bien lo de las rampas no las ubique bien exactamente donde las tienen creo que son estas de aquí si estas de aquí ok y pues esto es más que nada lo que me parece bien aquí sí creo que puede llegar a haber un problema con el asoleamiento esta parte de aquí está este muro de aquí está pegando al oeste y que si tiene ahí se ven los renders completamente las ventanas y esta parte de aquí están dando al oeste puede hacer que tengan alguna alguna dificultad porque sí es muy duro el sol del oeste en la tarde las plantas las cada uno de los de los departamentos como tales creo que están bien resueltos esa cada uno de ellos y tiene una un este digamos una resolución muy práctica en todos los casos pues sería eso el poquito que se me hace que se deja un espacio que es muy valioso acá un poco suelto y esta parte de acá de lo que es el trekking esta se me hace muy padre se me hace muy bien y la parte de lo que les comentaba ahorita de que tengo mis dudas con respecto a cómo desahogar en caso dado de que llegara a haber una una acumulación fuerte de de precipitación pluvial ahí sería todo si si igual una preocupación compartida pues es el tema del agua con esa plaza hundida que siempre es un reto este oye pues mira utilizando también esta imagen y también de manera breve algunas algunas este pues cuestionamientos evidentemente un proyecto así el reto el reto principal me refiero con un en un lote así de tan alargado este el principal tema es qué va a pasar aquí qué va a pasar a los lados o sea esto es esto yo creo que va a definir esto puede llegar a arruinar o a o a mejorar su proyecto lo que vaya los proyectos por eso a lo mejor quizá un planteamiento de master plan o al menos o al menos yo sea no sé si algún compañero de este grupo está trabajando en estos lotes y que si es el caso pues haber hecho algunos acuerdos para para generar alguna idea como de conjunto si no es el caso pues atreverse a decir oye bueno este es nuestro proyecto lo vamos a desarrollar nosotros verdad pero nos animamos a proponer una volumetría muy general en los lotes vecinos con la intención de dar una pauta queremos que nuestro proyecto y este la lógica del proyecto es muy clara es decir hay una hay una este espacio compartido principal alargado la densidad está al fondo verdad o sea la torre se coloca pues si no al fondo fondo pues casi verdad nada más dejando el área de esa reserva natural el trekking y hay esta plaza alargada con unas amenidades también alargadas y todo todo es muy lineal verdad entonces esos acuerdos con o esa digamos como este atreverse a decir bueno al lado pues puedo llegar yo a proponer algo para que se convierta en una pauta urbana que los desarrollos que haya en los lotes vecinos este puedan más o menos seguir esa idea esa misma idea de tener un espacio público frontal con una torre o torres también pudiera ser pero ubicadas más en el fondo y de esa manera irse estando el conjunto para fortalecer cada proyecto ese yo creo que sería mi comentario mi primer comentario el segundo sería en relación a estas piezas lineales claro la principal es la plaza sin duda la plaza hundida que me parece un digo espacialmente pues un gesto bonito decir oye pues me recluyo una plaza hundida siempre es una especie como de pretende ser siempre pues una especie de oasis algo donde se no sé si conocen el planteamiento este de la biblioteca nacional de francia un proyecto ya es muy antiguo desde los noventas pero el de el de dominique perrol pues que genera un bosque o sea la biblioteca está alrededor de un espacio que ahí ahí hace un bosque donde no lo había ¿no? este y se convierte en el espacio el corazón del proyecto es eso ¿no? a pesar de que no es un espacio que 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 quiera ser muy habitado pero es un espacio que que se convierte en la referencia visual de todo de todo el conjunto ¿no? entonces a mí yo lo que lo que echo un poco de menos en este espacio es precisamente que sea más verde o sea aquí podría ser un bosque esto pudiera ser el pulmón verde de todo el conjunto y sería muy bonito que al ir circulando por esta calle incluso al entrar este por la calle interior del conjunto realmente te sientas yo creo que esta calzada vehicular es clave ¿no? para entender como que me voy metiendo a otra a otra situación y por tanto esa calzada tendría que ser una calzada también muy arbolada por un lado por la plaza pero también yo creo que este borde este borde aquí la colindancia ¿verdad? también pudiera ser un elemento importante minimizaría el estacionamiento a nivel aquí ¿verdad? o sea estoy de acuerdo que haya que tener algo de estacionamiento por situaciones de este de cajones para para este menos válidos etcétera pero le daría prioridad a árboles más que a coches ¿verdad? y más con esta idea de como irte metiendo a un a un entorno distinto ¿no? y luego ya más adelante descubres la torre ¿no? esto sería sería fantástico es el tema del jardín o del bosque hundido donde ves las copas o sea esos terrenos que claro está todo el tema del agua que comentó la arquitecta Yolanda que cuando metes más árboles pues más absorción etcétera que también ayuda obviamente de hecho es mejor que tenga más absorción a que tenga pavimento este y bueno ya respecto a la torre ya por último ya con esto respecto a la torre coincido en el tema del poniente que debe ser a lo mejor se pudiera teniendo en cuenta que tienen una una estructura muy clara y sobre todo el el cerramiento con estos volados ¿no? a lo mejor algunos paneles ¿no? corredizos que pudieran además darle juego a la fachada la fachada pudiera llegar a percibirse como muy monótona este porque tiene la misma cinta este de de las losas ¿no? y de los a lo largo de todo de toda la torre ¿no? este pudiera pudiera haber algún tipo de o sea creo yo que tiene las condiciones óptimas para generar digo en un en un próximo desarrollo decir oye qué pasa si hay algún tipo de 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 paneles corredizos que puedan servir como de celosías movibles para poder este atenuar más el sol con ciertas orientaciones este muy bien pero bueno felicidades pues también está muy bien el proyecto muy bien representado también y muy completa su presentación gracias gracias jesús dame un segundo voy a me separo un momento un mini break pero muy hola buenas tardes mi nombre es mi compañera es fernanda verges y les vamos a presentar nuestro proyecto para el tozano a casa bueno primero iniciamos por nuestro concepto que es la armonía ya que queremos desarrollar un equilibrio entre el entorno urbano y el medio natural dando lugar a espacios sensoriales arquitectónicos los cuales están diseñados para integrar en sí a los residentes y que se puedan sentir como en su hogar entonces con este concepto nos basamos también mucho en la forma del ying y el yang pero ya que es la forma del equilibrio pero decidimos hacerlo de una manera empezamos por una manera cúbica entonces lo transformamos a formas geométricas cúbicas y empezamos a jugar un poco hasta como que empezar a sacar nuestra volumetría para la estructura y nuestro predio está ubicado en la calle paseo de la tortuga la cual este está aquí en la rotonda principal de alto sano y tiene un área ecológica en la parte posterior y es un lote de 1824 metros cuadrados entonces ustedes son vecinas de fernanda y erica si tuvieron algún acuerdo o no cada quien hizo su proyecto deberían deberían y pues aunque en realidad ahorita en altosa no se encuentra muchísima área sin construir este está cinco minutos de una gran cantidad de comercio y vivienda entonces donde va a ser una zona con mucha plusvalía bueno nuestro terreno según el PDU 2040 de la quinta actualización 2016 tiene un uso mixto por lo cual nosotros nos basamos para desarrollar nuestro programa en de acuerdo a nuestro análisis de sitio que detectamos que los usuarios con mayor demanda de vivienda son estudiantes solteros parejas o ejecutivos que buscan un estilo de vida lujosa entonces nosotros quisimos desarrollar un edificio donde tuviera todas las amenidades y servicios básicos para que el usuario no tenga que salir del mismo edificio propusimos un estacionamiento subterráneo área verde el área de comercio niveles para amenidades y vivienda y nuestros metros cuadrados responden a de acuerdo al plano urbano de Chihuahua bueno esta es nuestra planta de conjunto donde como ya mencionó mi compañera Tania usamos volúmenes cúbicos pero también decidimos incorporar las curvas del yin yang para que el edificio tuviera ese mismo movimiento y fluidez como lo tiene la naturaleza y quisiera como match y bueno esta es nuestra planta de estacionamiento nosotros hicimos una retícula de 10x10 la cual las columnas nos ayudaron mucho a modular los espacios de los demás niveles por esas medidas que tienen en el lado derecho tenemos el estacionamiento para los residentes exclusivamente que tiene una caseta de seguridad y después del otro lado tenemos el estacionamiento para visitantes y del uso comercial y en total son 145 cajones los cuales responden al reglamento de construcción de Chihuahua de igual manera bueno esta es nuestra planta principal tenemos de un lado todo lo que es la planta comercial las cuales cuenta con nueve locales que van de los 90 metros cuadrados a los 130 metros cuadrados y tiene un acceso principal que lo recibe un espejo de agua pero también como la situación que estamos viviendo ahorita en pandemia nos dimos cuenta que es súper importante que los espacios sean flexibles y adaptables entonces decidimos que todos los locales tuvieran terrazas y accesos independientes para que puedan también hacer uso de las partes exteriores después tenemos perdón aquí dijiste nueve locales sí cuáles son los nueve locales aquí son estos y esto esto ya es parte de las amenidades la parte de abajo esto es que no tengo yo el cursor tan lo puedes enseñar tú todo eso es el comercio y luego el cuadro más grande ya es amenidades que lo voy a explicar a continuación ok y luego ya tenemos nuestra parte de departamentos que tiene un acceso principal cuando entras y recibe un lobby y también tenemos un acceso que comunica la parte de departamentos con lo de comercio que es eso esto con el fin de que el usuario que vive en el departamento no tenga que salir del edificio para acceder a los locales y bueno las amenidades que propusimos aquí son como pensadas para cuando el residente tiene invitados que entre en esa parte y tener mayor control de seguridad y ahí propusimos un common living room salas de cine una terraza bar y salón de eventos el acceso a la parte de esta de amenidades ¿por dónde es? por aquí ajá es un lobby para tener control y luego ya te permiten y ya puedes pasar ok y también para nuestra paleta de vegetación propusimos 140 días ya que responden al clima de Chihuahua y este también jugamos un poco ya que propusimos algunos de los árboles el tulipán africano y el árbol de Judas son árboles que dependiendo de la temporada cambian el color de sus hojas entonces queríamos que dependiendo de la estación hubiera como diferentes sensaciones y propusimos también vegetación en interior ya que tenemos varias jardineras y el espejo de agua para seguir con esta conexión de naturaleza con el espacio bueno a continuación se van a mostrar algunas imágenes sobre los locales y la parte del jardín donde se puede ver cómo las actividades se pueden hacer también en la parte de la terraza entonces los locales tienen como ese extra y que los locales son bastante amplios entonces puede ser cualquier giro el uso después tenemos otra planta de amenidades en donde podemos encontrar una ludoteca un spa con vapor y sauna un vestíbulo que tenemos pensado que se hagan instalaciones de arte un gimnasio y un co-working y sala de juntas que todo esto es también para recalcar que el usuario no tenga necesidad de salir sino que todo está aquí en este mismo edificio y también tenemos el área de la alberca y dos partes de terrazas aquí están algunas de las vistas de las amenidades el alberca da una sensación como si fuera un infinity pool y aquí tenemos la primera planta tipo de departamentos donde tenemos la circulación vertical y luego un pasillo por el cual se accesa a todos los departamentos y tenemos una segunda planta que es exactamente igual solo jugamos con los balcones ya que están espejeados entonces así en fachada le dábamos movimiento los balcones son estas partes curvas ¿verdad? esto es lo que le está ¿sí? sí bueno como primer departamento tipo tenemos este que tiene 147 metros cuadrados cuenta con dos recámaras cada una con su baño y closet propio y las áreas comunes cocina comedor sala y baño medio baño después tenemos el segundo departamento tipo que son 104 metros cuadrados este es más pequeño cuenta con las mismas áreas comunes nada más que es de una sola recama el tercer departamento tipo es más amplio pues dentro de las áreas comunes que ya mencionamos también tiene con una sala de televisión que la dejamos al fondo para que se pueda ver mejor la tele por la luz natural que entre en los otros espacios y aprovecharlos para las recámaras y las tal este departamento es igual al que mostramos al inicio nada más que la distribución del área común cambia para que todas tengan vistas después tenemos este departamento tipo que es el más lujoso tiene cocina bar sala comedor pero mucho más amplios y un gran closet para la recámara principal el vanity y el baño ¿por dónde perdón lo puedes poner otra vez ¿por dónde entras a este departamento? por la cocina sí lo primero que tienes es la cocina pero rematas tienes este remate visual de que alcanzas a ver el exterior estos elementos que tienen aquí como celosías o algo así ¿qué son? sí son justo celosías ahorita se va a ver mejor bueno no sé si ahorita pudieron ver en los renders que pusimos de las terrazas sino ahorita los volvemos a tener pero ahorita en fachada se muestra mejor pero son justo unas celosías movibles esto para que el usuario pueda tener dependiendo de sus necesidades si quisiera sombra o más sol o más luz natural entonces están distribuidos en todos los departamentos para que ellos hagan uso de ellos como quisieran este esto lo pones otra vez gracias este espacio que tienen aquí en este caso es el ancho de la puerta hacia la hacia la terracita no todo eso es cristal pero las celosías se pueden mover o sea ¿cuál es la puerta aquí en este caso ¿cuál es el por dónde se sale? ah sí ahí perdón ahí más ¿por dónde se sale? ¿por ahí? por aquí entre el comedor y la sala hay pero sí justo entre el comedor y la sala aquí entras y todo lo demás sigue siendo cristal con las celosías dependiendo de cómo las quisieras usar ok bueno aquí están unas vistas interiores de las recámaras esta esta es esta es por ejemplo el ejemplo de un departamento que por ejemplo ahí la podrían mover dependiendo de el uso o sea estas celosías son movibles ahí no no entendí bien sí por ejemplo si estás en el comedor lo que buscas es tener sombra en el comedor se puede mover y esto te queda de cristal todo hasta lo que está en el render y ahora la celosía quedaría justo en el comedor entonces te daría sombra en el comedor me expliqué bueno aquí también les comentaba que en las fachadas se podía ver un poco mejor y este pues los elementos que usamos fue la madera para la celosía concreto para las losas columnas y cristal templado para todas las fachadas del edificio aquí está esta es la fachada posterior acá está esta y perdónenme y la norte ok bueno nuestro corte por fachada se puede apreciar el detalle estructural nosotros usamos columnas de concreto y través de concreto prefabricadas este además de en la cristalería usamos cristal templado con película adherible con qué perdón película adherible ok y y es nuestro corte transversal aquí pueden ver la circulación vertical como va desde el estacionamiento hasta la última planta y el detalle de la alberca que está elevada y la pusimos de este lado porque nosotros colindamos con una área ecológica entonces se nos hizo súper interesante la vista que puedes tener mientras estás en alberca para que tuvieras esa vista y el movimiento que nosotros generamos en las fachadas de cómo entran y salen los balcones aquí se pueden ver ahora otra vista del exterior ya todo el conjunto y es todo esa es la calle esa es la calle principal si pasa la otra por favor la anterior la anterior ay verdad no sé qué así esta es la calle principal si y ustedes no tienen la situación de que o sea no sé si el render está qué tan correcto está o sea aquí digo ahí salen estas este piedras pero no no es correcto esto o sea no no están no tienen un corte aquí más alto pegado al terreno si o sea si ahí está eso literalmente las piedras así en el terreno o sea si hay un espacio entre esto y aquello ok oigan y perdón que me perdí pero esto qué es o sea que va que va a tener algún uso en la cubierta no no por arriba no nada más en la parte del departamento bajar de ah de gelada pero esto esto es un departamento verdad o no el primer nivel no son las amenidades esas estas son las amenidades si eso pensé eso pensé pero no no van a aprovechar esto para las amenidades no es que en realidad estaba muy muy amplia la huella entonces nosotros cubrimos todas las necesidades solo con allá atrás entonces ya no era necesario pueden poner una planta de las iniciales a ver otra vez pueden iniciar su presentación por favor de departamentos o de no de conjunto donde sale o sea como el desplante de todo el conjunto en el lote o sea la colindancia es literalmente donde acaba el slide o sea aquí y acá no 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 incluyeron ni un cachito de los de los vecinos en la de conjunto si se ve o sea como está la relación con los otros lotes pero aún no hay nada o sea actualmente estamos sí pero en y entonces quizá perdón nada más les prometo que es la última pregunta este como como es que el lote es el mismo no sé como es que o por qué deciden así esa está bien por qué deciden colocar este o desplantar la mayor el mayor volumen pegado a esta colindancia sur verdad o sea como es la decisión esta si más o menos tienen este esta disposición que vimos que es formalmente pues tiene esta esta forma pero cómo es que deciden pegarlo a la colindancia sur pregunto cuál es cuál es el motivo primero porque queríamos que hubiera como un parque dentro del dentro del edificio entonces queríamos que tuviera vista hacia eso y como que se encontraran entonces por eso hicimos como una L como que o sea queríamos figurar como si el edificio estuviera abrazando el parque y también porque justo o sea la entrada está de ese lado entonces lo primero que ves como que te causa así más impacto es todo esto y luego ya puedes ir viendo cómo continúa ese edificio de que las ondas la fluidez para el otro lado y luego si estuviera otro edificio del otro lado como que no chocarían las dos fachadas así lo más grande sino que le permitía a la colindancia tener su protagonismo y este tener su propio protagonismo ok bueno yo si que eso inicio yo Yolanda con esto pues mis comentarios serían algo parecido con el equipo de Erika y Fernanda de esta decisión de de la la retícula estructural que en este caso me parece más más este más crítica no porque pues el proyecto termina muy rígido siento yo que termina como con una rigidez muy que condiciona muchas de las decisiones que fueron tomando a lo largo del proceso este entiendo esa intención y yo creo que es una buena intención la idea esta de abrazar un un patio y este pero yo creo que si les les faltó este un poco más de pues no sé si lectura del sitio o un poco ligado con idea de conjunto y con la intención de pues entender de que incluso la geometría misma del lote y las condiciones que tiene pudieran haber dado pie a una estructura y por tanto a unas pues a una unas formas una volumetría muchísimo más este al menos menos rígida no quiero más bien al menos 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 rígida yo siento que un desplante de este tipo y esta pues torre y conjunto finalmente que les está resultando este podría siento que podría estar en cualquier lado este de la ciudad y podría encajar incluso más en un entorno más 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 urbano incluso no tan yo me imagino esto que es más suburbano que urbano aunque es un subcentro este y y sin embargo pues no es así no están están un sitio con un paisaje este que parece que está fantástico que tiene unas unas pendientes y unas condiciones también muy muy interesantes y y de pronto pues el el proyecto está como demasiado este rígido encajado a lo mejor no sé si es debido a la decisión únicamente a la decisión de la estructura pero sin duda yo creo que es un elemento ahí que las que no las ayudó a este o sea esa decisión de la estructura no las ayudó luego a generar un una pues una propuesta un poco más adecuada al sitio luego poner estas losas este voladas de forma sinuosa yo creo que pues ahí eso ya yo lo lo leo verdad como un deseo de intentar este pues quitarle rigidez al asunto e intentar como pero pero una vez decidido eso pues está muy difícil la verdad no 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 este no se consigue mucho con esas ondas son simples volados ¿no? y lo mismo digo para los balcones de la torre obviamente entonces este no sé yo creo mi reflexión principal para ustedes y para sus proyectos que sigan es es este tema de la lectura del lugar y de qué manera hacer una derivación más más que se nutra más de esa lectura del lugar del planteamiento general y a partir de ahí pues hacer que hacer que el edificio se sienta que sólo puede estar en ese sitio sé que es complejo lo que estoy diciendo pero pero bueno yo creo que también ya están en una etapa de su carrera que que es necesario y seguramente ya se los han dicho pero este bueno y un último comentario respecto a las viviendas o sea viene por la planta de la vivienda igual el tema yo creo que los rellanos los rellanos son estos espacios este previos central a la vivienda es decir todo lo que es el pasillo ascensor este aquí está mira esta está muy buena o sea pensar en esta experiencia ¿verdad? es decir cómo llega aquí un habitante y cómo tiene que hacer este recuerdo un habitante que es que es lo que es es decir es decir Gracias.